¿Qué es el Departamento de Derecho Internacional? Y esto es un poco algo diferente y estamos muy contentos con el resultado final y en ese sentido en el día de hoy queremos proceder a la inauguración de esta exhibición titulada Perspectivas Indígenas de las Américas, organizada por el Departamento de Derecho Internacional, el ANMA, Museo de Arte de las Américas, con el apoyo de la Agencia Internacional de Desarrollo de Alemania, GIZ, por medio de la BMC. En esta ocasión queremos permitir a los representantes de las entidades organizadoras dirigirse a hacer algunas palabras para explicar un poco por qué estamos acá y la razón de este evento. Entonces, en primer lugar le pediré al doctor Dante Negro, el director del Departamento de Derecho Internacional, que dirija una palabra al público.